Un nuevo virus llamado HummingBad, creado por una agencia de publicidad de móviles llamada G-Mov, ha causado 85 millones de infecciones en 20 países diferentes. El virus obliga al usuario a hacer clics en anuncios y a descargar aplicaciones no deseadas. Entonces, cuando tú te descargas estas aplicaciones, ellas te instalan en el segundo plano, otras que lo que hacen es, de alguna manera, infectarte el terminal. Esta infección, como es el caso, no se percibe hasta que te empiezan a aparecer anuncios. Se estima que HummingBad ha logrado instalar más de 50.000 aplicaciones falsas al día, generando más de 7.000 dólares diariamente. Evitar hacer clics en sitios no conocidos o no instalar aplicaciones de fuentes no oficiales son dos de las recomendaciones a seguir para no infectarse. Bueno, lo más importante, sobre todo, es que cuando instalemos una aplicación en Android, nos fijemos muy bien en las prestaciones que nos solicitan. Es una cosa que realmente casi nadie hace y es que cuando tú instalas una aplicación, por ley, dentro de lo que es en sí las aplicaciones de Android, te tiene que venir indicado qué tipo de necesidades va a tener esa aplicación. Ya sea, por ejemplo, la cámara, la agenda telefónica, el flash, un montón de cosas que realmente nunca nadie se para a analizar. Si el usuario resulta afectado, lo primero es hacer una copia de seguridad de los datos y resetear el teléfono en las opciones de fábrica o recurrir a un especialista si esto no resulta. España de momento no ha resultado afectada, pero si su móvil va más lento de lo normal o aparecen aplicaciones que usted no ha instalado, se recomienda el uso de un antivirus.